Como os gustó tanto el top por posiciones de delantero centro que si has venido a este vídeo y todavía no has visto ese top te lo recomiendo encarecidamente y te lo dejo al final de este vídeo porque es la polla y como os digo os gustó tanto que os traigo ahora el top por posiciones de defensas centrales y me atrevo a deciros que he probado prácticamente todos los defensas del juego que se pueden comprar así que aquí te los organizo todos de mejor a peor top 5 escalones defensas centrales de FIFA 22 vais a estar viendo de fondo goles o jugadas para simplemente entreteneros pero poner vuestros 5 sentidos y mirar lo que os traigo hoy como siempre recordaros que no voy a meter ni SBCs ni objetivos o bueno voy a meter SBCs que yo haya probado pero no me he hecho muchos así que simplemente para el que lo tenga pues ya sabe más o menos dónde está pero como os digo no me hago objetivos y no meto SBCs en gran parte así que los que estáis viendo son los que he probado que son bastantes comenzamos con el escalón número 5 y aquí no podía faltar como no Kimpembe de oro que la verdad chicos que nunca decepciona y para presupuestos muy 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 bajitos pues Kimpembe de oro sigue funcionando muy bien luego tendríamos algo de Bundesliga como puede ser Klosterman que sí que sale al principio del juego pero bueno digamos que este top 5 este escalón número 5 son cartas que están más o menos de ser usables vale muy 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 lejos del meta pero son usables y si son baratos la gran mayoría como estáis viendo Tomori 40k Lucas Benissimo por 29k tenemos a Desaily Prime que ya estáis viendo que es súper caro y tiene un rendimiento de mierda y luego como estáis viendo tendríamos a Collins que para mí es bastante flojo nada que ver con sus stats tenemos a Lalaba Totti nominado tenemos a Upamecano, a Kanji y a Ferdinand Prime que también es una carta súper cara y con un rendimiento nefasto fuera del meta deciros que me vais a decir muchos oye pues este lo tiraría un poquito a la izquierda este lo tiraría un poquito a la derecha da igual quedaros con el rendimiento y dónde están posicionados en escalones cada jugador este es el top 5 de defensas centrales pasamos al escalón número 4 comenzamos con algo ya más interesante como es Rudiger Rule Breaker seguido de Tabsova que como estáis viendo Premier League está bastante cara para el rendimiento que nos ofrece mucho va a cambiar con el tema de los Totti ojo Tabsova, Skriniar que también Signature, una carta que es muy antigua pero aún así creo que funciona muy bien tenemos a Tuanzuave, tenemos a Gómez, centrales ingleses de la Premier League que ya estáis viendo que solamente esos dos ya cuesta 320.000 monedas y te podrías hacer una pareja de centrales con su portero mucho más barato de cualquier otra liga que sea más competitiva y vais a ver en este vídeo Teate, carta que está muy infravalorada también, muy buen físico y buen posicionamiento en rasgos generales pero también se queda fuera del meta ya que es algo tronco y luego tendríamos a Niacate que para mí ha sido una de las cartas que mejor han rendido a largo plazo en FIFA sobre todo calidad-precio es una carta que recomiendo Escalón número 3, comenzamos con el podio de las cartas clasificadas por rendimiento, defensas centrales FIFA 22, Cozza, el primer SBC que os traigo hoy, es una de las cartas que me hice porque era una carta muy exclusiva entre comillas, defensas centrales franceses de la Ligue 1, no había prácticamente ninguno y este SBC me lo hice y lo tendríamos en la posición número 10 del escalón número 3 seguido de otro francés como es Conde, Totti nominado Si bien los otros con un D, tipo con un D Frisio, con un D Fire, meh el Totti nominado sí que se nota bastante mejor que esas otras dos versiones así que lo recomiendo en este tipo de precio más o menos Luego tendríamos a Denier que es una carta recién salidita y tiene un rendimiento súper súper top de verdad, darle una oportunidad, probar a ese López, probar a darle link con Ligue 1 o Iconos que la verdad es que este Denier incluso podríamos ponerlo un poquito más para allá pero ya estáis viendo el nivelazo que hay ya tirando al top 2 o al top 1 la verdad que por el precio tranquilamente podría ser de lo mejorcito calidad-precio sobre todo Ligue 1 seguido de Conaté, que mucha gente me está preguntando ¿qué tal Conaté? No sé qué, no sé más, de verdad trinde tan bien oye, por 340k, ni de coña o sea, muy caro para lo que es está al hilo de ser muy muy lento, con esos 83 me y la verdad que la agilidad tampoco acompaña aún así, el tema de los defensas tenéis que tener muy en cuenta sobre todo ahora vamos a ver al top número 1 de este escalón 3 que depende mucho donde tengas tu posicionada la defensa si tú juegas muy recogidito, si tú juegas con la defensa muy para atrás te puedes permitir ese estilo de jugadores algo más lentos y que tengan menos aceleración pero si juegas con la defensa muy adelantada vas a necesitar defensa centrales con buena reacción y buen ritmo por lo tanto, Conaté, depende cómo juegues le sacarás mejor o peor rendimiento pero sí señor, tiene una buena defensa y un buen físico seguido de Marquinhos, que si bien también es lento tiene mucha más agilidad y creo que está un poquito más espabiladito luego tendríamos a Lacroix, que muchos de vosotros diréis madre mía, con esos números tendría que estar más arriba bueno, pruébalo, prueba también los del top 2 y los del top 1 y dime cuál es mejor de todos y haznos aquí abajo en comentarios un top tuyo propio yo creo que Lacroix es peor en rendimiento que lo que nos pone la carta y por eso lo tendríamos detrás del propio Ibáñez que como estáis viendo le subiría incluso un poquito de físico porque la verdad Ibáñez corre muy bien 87, 87 defensa y yo le pondría 87 de físico así que calidad, precio, tranquilamente también es uno de los mejores jugadores de FIFA 22 también tendríamos a Córdoba, que es link verde de Ibáñez el héroe colombiano de la serie A y luego tendríamos a Indica, que para mí este sí o sí es el mejor defensa central, calidad, precio del juego es una carta que le da link verde a Niacate y podéis haceros ahí un trío muy bueno de una pareja muy top de centrales y luego tendríamos a Van Dijk, que como os he dicho es muy lento, poca aceleración pero tiene un posicionamiento, fuerza y defensa que si sabes jugar y juegas bien compacto atrás es tu hombre Escalón número 2 top número 2 de defensas centrales de FIFA 22 Marquinhos Tox y Marquinhos If Sif o Tif, ya no sé ni cuántos tiene Bueno, Marquinhos de 89 creo que estaría al borde de ser escalón 3, escalón 2 así que lo dejamos en esta posición seguido de Eder Militao, que es una carta muy 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 parecida y digamos que podría llegar a tener mejor agilidad y mejor salida de balón y como veis, mejor ritmo así que Marquinhos, perdón, Militao Adidas sigue rindiendo muy bien, casi medio millón Luego, ojo, para muchos que preguntáis necesito un defensa central icono pues lo que yo os recomendaría es que os metieseis laterales de defensas centrales y en este caso probé estos dos incluso Cafú, podríamos añadirlo aquí que se me ha olvidado Cafú Prime, el de los swaps lo podríais utilizar de defensa central junto a Capita y junto a Zambrota digamos que estaría entre medio de los dos creo que Cafú Prime es peor que Capita de defensa y es mejor que Zambrota pero bueno, los tres estarían más o menos ahí creo que Cafú es un poquito más bajito pero bueno, Capita y Zambrota probarlo de defensas centrales porque por tema de iconos de defensas centrales no hay nadie bueno así que estos dos me gustan mucho Luego tendríamos a Di Yalo que la verdad que me encantó es un tipo Koulibaly de la League One fuerte, rápido, potente darle un try darle una oportunidad porque me encantó mucho y con ese Renato Sánchez nuevo gloria bendita seguido de Marquinhos roa to the final ojo que a muchos igual ya no os gusta tanto Marquinhos pero a mí me sigue funcionando muy bien y luego Koulibaly con el último upgrade que tuvo me parece muy, 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 muy top recomendadísimo o sea, por rendimiento ya estáis viendo que es de los más baratos que mejor rendimiento dan en FIFA y creo que está muy infravalorado pero con ese Córdoba o con ese Di Natale podéis haceros ahí un link verde muy bueno que os lo recomiendo 100% luego tendríamos a Rüdiger top ultra defensa centrales del juego y sobre todo de la Premier League seguido de Maldini Medio muy bueno y seguido del nuevo Kimpembe chicos tenéis review de Kimpembe en mi canal y review de muchas otras cartas roa to the final que salieron hace nada por favor ir a apoyar esos vídeos a comentar y si os gustan mis vídeos sígueme dale like y comenta aquí abajo con tu top defensa centrales Kimpembe roa to the final súper, súper bueno recomendadísimo y si mejora seguramente esté en el top número 1 y pasamos chicos a la gloria lo mejor de lo mejor campeón de campeones top número 1 centrales de FIFA 22 que yo haya probado que prácticamente son todos hasta el momento que estoy grabando esto no han salido los Icon Moment no han salido más cartas más allá de las cartas roa to the final así que digamos que actualmente tendríamos en el top número 4 del escalón número 1 a Rubén Díaz 860k ves el más barato de todos de los top número 1 Maldini Prime con 1.6 millones ojito que sí se nota que es bastante bueno ojo yo le subiría más de esos 83 de físico tranquilamente Varane SBC que si os he dicho que no me hago SBC pues toma uno de los más caros no me lo he hecho pero lo probé y tenéis review en mi canal y luego digamos que el mejor para mí incluso Varane Marquinhos estaría ahí sería Marquinhos Totti yo he notado una bajada de rendimiento de Marquinhos Totti no sé si vosotros también lo habéis notado cuando lo probé cuando salió era Jesucristo pero ahora incluso me parece mejor Varane pero bueno digamos que estarían ahí los dos mejores centrales del juego entre Marquinhos y Varane y estos cuatro para mí sin ninguna duda están destacados por encima de todos los demás seguidos de Kimpembe y de Rudiger que también tienen un genial rendimiento pero para destacar y para ensalzar estos cuatro jugadores para mí estarán en el top número uno defensas centrales de FIFA 22 actualmente así que aquí tenéis mi top por posiciones de los defensas espero que os haya gustado ir a chequear el top por posiciones de los delanteros centros por favor apoyar este estilo de vídeos porque todas estas cartas las he probado muchos partidos para poder hablar con propiedad no me invento el rendimiento de nadie vosotros lo sabéis en directo en Twitch estamos prácticamente todos los días no os lo perdáis probando cartas nuevas para vosotros muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo nos vemos en el siguiente chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!